Plazas abandonadas en la zona oeste de Neuquén. En algunos sectores de la barda no existen, en otros solo hay yuyos y basura. Nación debe cinco meses de subsidios a petroleras. Para Zapag, esto quita incentivo para producir. Guagliardo vuelve a conducir el gremio de los docentes neuquinos. El dirigente estuvo al frente de Aten entre 2004 y el 2010. Hubo que lavar la autovía por derrame de gasol tras colisión. El combustible que se derramó sobre la mano de circulación sur de la Ruta 22 obligó a que se interrumpiera el tránsito y los vehículos fueron desviados. Chico del Baldío murió bajo cámaras de vigilancia y no lo vieron. El cuerpo de un joven de 14 años que falleció luego de un choque en el Bajo Neuquino permaneció tirado durante 12 horas. El encuentro de motoqueros moviliza a Chuel y Chuel. Se estima que cada año llegan a esta localidad del Valle Medio más de mil motoqueros de todo el país.